De letras a orejas informa. Un insólito momento se vivió el viernes por la tarde en una playa de Miami, Estados Unidos, cuando un grupo de personas se vio aterrorizada por una tromba marina que apareció en las costas de Florida y tocó tierra en Hollywood Beach. El evento sucedió en las últimas horas y se habría provocado a raíz de una tormenta eléctrica que sacudió a la ciudad estadounidense. A través de la filmación de un helicóptero difundida por el canal de noticias CBS, se ve el momento exacto en el que la tromba llega a la playa. Allí, la fuerza del viento levantó la arena y algunas sombrillas, mientras las personas corrieron para refugiarse en las casas próximas a la costa. Las trombas marinas son similares a los tornados, pero se forman sobre el agua. Esta fue una tromba marina tornádica que se desarrolló hacia abajo durante una tormenta eléctrica y estuvo acompañada de fuertes vientos. Fue una tromba de agua. Llegó, comenzó unas ocho cuadras por el camino y luego se abrió y llegó a tierra justo aquí, dijo un testigo según el medio local NBC Miami. Nunca vi algo así. Veraneo acá desde 1986, pero nunca vi eso en toda mi vida, agregó. A nuestros queridos suscriptores. Agradecemos de antemano que nos dejen un like, que realicen un comentario, o cualquier contribución que puedan hacer, dado los costos de tiempo en búsquedas, recopilación, producción y edición de los videos. Necesitamos su apoyo para poder seguir creando contenido que los mantenga informados y los entretenga. Esperamos que disfruten del contenido que hemos traído para ustedes en este video. Gracias por su apoyo.